Puedo ir sensando quedarme aquí, esperando ser parte de él Ahora me ahogaré bien, pero el año está reto hoy Solo puedo mirar, hasta los rumos, algún día será todo azul Pero ahora se ve, solo la respirar, entiendo que ya se fue Igual te estás con el patrio en mí, pero el dolor cayó a mí Muchos días pasaré allá, y todavía no encuentro paz Solo puedo mirar, hasta los rumos, algún día será todo azul Pero ahora se ve, solo la respirar, el tiempo que ya se ve Pues claro que tengo que ir, me despierto a ver si algo va a pasar Pero ahora se ve, solo la respirar, el tiempo que ya se ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!